Para toda la vida, así podría ser la inmunidad al virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Esto lo revela un nuevo estudio realizado en la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos. Ahí obtuvieron muestras de la médula ósea de 19 personas que habían tenido la enfermedad leve y moderada. Si bien los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 con el tiempo van disminuyendo en el plasma, lo que aparece en la médula ósea son lo que conocemos como células plasmáticas con la actividad de producir anticuerpos contra SARS-CoV-2. Y entonces esto sugiere que la inmunidad contra el COVID podría ser permanente. El hallazgo ya fue publicado en una revista científica de prestigio internacional. Expertos en México explican el origen y mecanismo de reacción de ese tipo de células en algunas personas que tuvieron COVID-19. Los linfocitos B, que ya aprendieron a reconocer a ese antígeno, se convierten en células plasmáticas y se van a la médula ósea. Y digamos que ahí se quedan guardadas, pendientes, con memoria, y en caso de que vuelva a aparecer el mismo agente infeccioso, pues ya responden inmediatamente y con eso se previene la enfermedad. Un proceso que dicen es muy similar al que ocurre con la vacunación. Por eso, deducen que podría ser innecesario realizar campañas frecuentes de inmunización. Es una muy buena noticia porque significa que la inmunidad no dura tan poquito como para estarnos revacunando cada ocho meses. Es muy probable que inclusive la inmunidad sea permanente o que si requiriéramos revacunas, requiriríamos revacunas probablemente cada varios años. Así que el avance en el Plan Nacional de Vacunación, sumado a los resultados de ese tipo de estudios, abonan a que el regreso a las actividades cotidianas sea más seguro. Y la gente que ya tenía inmunidad llevamos rumbo a esa inmunidad de rebaño, de manera que vamos a poder coexistir con un virus que vamos a tener contenido. Y del que cada vez se conoce más. Itzel García Briones, Azteca Noticias.